Que lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video de la serie Road to the Show con el super Enrique Paulino. En el día de ayer Paulino hizo historia en lo que fue la Plataforma Verde, ganando su primer anillo de serie mundial y aquí les tengo el partido 6 de esa serie mundial 2036, por si acaso ustedes se lo perdieron y no pudieron estar en el directo de la Plataforma Verde. Hoy otra vez estaremos en la Plataforma Verde en directo y estamos nuevamente en post-temporada, así que si quieren verme en directo hoy y no se quieren perder lo que puede ser la próxima serie mundial de Paulino, link en la descripción, así como sale en pantalla, me pueden encontrar en la verde y bueno, vamos al terreno de juego, espero que les guste este partido y vamos al playboy. Vamos a lo que puede ser señores, el juego de serie mundial para Paulino. Bueno, la serie está 3-2 a favor de nuestro equipo de Minnesota, si este juego lo perdemos vamos a un séptimo y decisivo, lo bueno es que estamos en casa, vamos al Tiger Field o como se pronuncie, el estadio de Minnesota. Let's go señores, en el chat pongan uno si creen que esta es la serie mundial. Todos los que creen que esta es la serie mundial de Paulino, pongan uno en el chat. Los que creen que no, pues pongan dos y no hay problema, no hay problema. Nuestro lanzador es el Precoz, ey, ese es el nombre, brother, tampoco así, el Precoz. El Precoz, señores, pichad ahí por nuestro equipo. Wow, pero qué apellido, brother. Oh my God, con hielo, cero por cero, vamos al primer turno de Paulino. Un zurdo, Rubén Mice. Ok, Rubén. Y estamos de City Connect y no lo elegí yo. Se puso solo el City Connect. Bueno, por ese apellido que tiene ese pana, Dios mío. Yo me lo hubiera quitado. Yo me lo hubiera quitado ese apellido. Vaya por el dos porque vaya de Atlanta. Rolling para doble play, ahí está el campo corto. A segunda uno, a primera doble matanza. Y fallamos en nuestra primera oportunidad para doble play. Crecido el equipo de Atlanta. Estamos ganando dos por cero. Dos por cero, señores. Hay que dar un palo, por lo menos. Hay que dar un palo, por lo menos. Uy, esa recta bajó rápido. Esa recta bajó duro, mi gente. Todo el mundo con uno en el chat, menos vayas. Efe, vaya. Vamos. No. Uy, dame un palotazo ahí, pero no me lesione. No, no, no. Yo sé que no pasa nada. No, no, yo sé, yo sé. Yo sé, tranquilo, bro. Yo sé que tú eres de Atlanta. No. Ah, pues él me quiere dar un palotazo. Él me quiere lesionar. Dos y uno para Paulino. De lado, Mice. En primera, un compañero que corre como un águila. Bola. Tres y uno. Si me vende, le vamos a comprar. Si me vende por el medio. Ojalá no me tire un bombazo. Ojalá no me tire un bombazo. Juego seis de la Serie Mundial, señores. Uy, me quedé atrás. Pensé que era como un cambio. Pensé que era un cambio, señores. Let's go. Vamos. Vamos. Lado, tres y dos. No cabe nada en el conteo. Uy, defendiendo la zona. Eso era bola. Le hice swing sin querer, señores. A eso. No podía poncharme ahí, parece. Porque yo le hice swing sin querer a esa vaina. Y le di dique. Vamos allá. Quemó la grama, Paulino, con esa línea del center field. Siguió para tercero, el compañero. El tiro, el corredor. Yo aprovecho y me tiro de cabeza en segunda. Let's go. Amenazando, Minnesota, señores. Gente en segunda y tercera. Hay un out. Al bate Kramer, alias El Ponchón. Vamos a esto. Vamos. Un hit y me voy para home. Ok, se encaquilló. Se encaquilló. Pero voy a hacer el pisa y corre. A ver el pisa y corre. Lo hice, lo hice. Me fui. Ok. De cabeza. Ok, bien. Tres por cero. Tres por cero. Ningún juego siete. No sabemos, no sabemos. Ok. Vamos a ver si el wise aquí batea de hit. Tiene tres y cero. Creo que va aquí a... Va a hacer por bola, va a hacer por bola, creo. Va a hacer por bola, claro. Siempre pasa eso. Cuando está en tres y cero, siempre va a hacer por bola. Si tiene dos strikes, casi siempre un ponche. O out. Pero es muy raro que dé hit. Este tiene cero y uno. Gracias por seguirme. Low... Bueno, love. Amor. Gracias por seguirme. Aquí este va a batear. Sí, mírenlo ahí por primera. Y termina nuestro tercer episodio. Tres por cero. Arriba el equipo de Minnesota. Atlanta con un solo imparable en tres entradas. Así que vamos allá. All right. Sigue igual. Tres por cero. Tres por cero, señores. Let's go. Uy, rolling inofensivo. El campo corto. Se parece a Dere Gider, el flow del campo corto. Como finito, así como Dere Gider. El campo corto. Cuatro por cero, señores. Cuatro por cero en el séptimo. Cuatro por cero. Compañero en segunda. No hay out. No, no, no. Le hice swing. Le hice swing. Wiz, hoy VIP, sí. Hoy doy VIP. Hoy me encaquillé, señores. Creo que no seré el MVP de esta serie mundial. Porque yo empecé bateando bien, pero al final no terminé bateando. Vamos a esto. Octavo episodio. Gente en segunda. Y primera. No hay out. Al bate el pana. Arju. WWE siempre me sigue todo el día. Ese nunca va a ser VIP, creo yo. Pero gracias por seguirme. Porque él me deja de seguir y me sigue. Si no hay otro. Frank Anthony. Frank Anthony debe ser un VIP en el canal también. Frank Anthony es de los que siempre me sigue desde hace mucho en YouTube. Frank Anthony. Ok, un toque. A primera por el out seguro. Out. Ok, vamos a ver si ganamos. Vamos a ver si ganamos. Vamos a ver si ganamos la serie mundial. Creo que sí. O me dan otro turno. O otra situación a la ofensiva. A la defensiva. A la defensiva. Vamos a esto. Defensiva para Paulino. Primer anillo de Paulino. Al borde de doblar ahí la esquina. Uy, toque sorpresa. Muy bueno, muy bueno. Pero va a ser out. No, safe. B, Y, A. Ahí. Tiene malo. Error en tiro le dan a Paulino. Juan. Saludo, brother. Gracias por seguirme. Cuatro por una, señores. Ese toque fue sorpresa. Muy bueno ahí. La jugada suicida. Anotó una. El Silva. Y me dan otro turno. Ah, no. Está ganado esto. Está ganado, señores. Seis por una. Vamos a esto, Paulino. Búscate lo que es el MVP, Paulino. El MVP, Paulino. Con un home run aquí. Ay, esa era. Esa era. On one. Vamos. No, no. Que entre. Que entre el caldero. No, no, no. No hay juego siete. No hay juego siete. A ley de tres out, señores. A ley de tres out. Vamos allá. Ayudando más al team. Let's go. Que anote, que anote, que anote, que anote. Me fui para segunda, me fui para segunda. Me fui para segunda. Let's go. Y me delicé mal, pero let's go. Safe. Pabaya, ya tenemos. Anda, diablo. Dios mío. Buena. Buenísima, Paulino. Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. Ok. Vamos a. Correr. A correr. Base por bola para Kramer. Let's go. Ok. Bases llenas. Dos out. Danny Wise bateando. Él va a batear porque tiene un strike. David Pérez. Gracias por seguirme, brother. Y vamos a ver si me dan chance o ganamos de una vez la Serie Mundial. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué sucede? Todavía no he ganado una Serie Mundial en MLB The Show 24. Así que vamos a ver si ganamos. Y ganamos la primera World Series con Paulino. Let's go. Let's go. Primer anillo, señores. El primero. Jugando los juegos sin simular. Así es. Muchos me decían de que, Wisp, pero tú puedes ganar la sal cuando tú pierdas. No, no, no. Yo no hago eso. Y ganamos la Serie Mundial. Liceita. Gracias por seguirme. Un liceita en el chat. Vaya, dice caca. Ganamos la Serie Mundial. Vamos a ver si ganamos el MVP al final allá en el menú principal. ¡Campeones! ¡Let's go! ¡Campeones de la Serie Mundial! Pero no se vayan, señores, porque seguiremos jugando ahora en la próxima temporada. Vamos a jugar en la próxima temporada. No se vayan del chat, que no termina aquí el directo. No termina aquí el directo. Y bueno, denle like en YouTube, porque voy a subir este video a YouTube. Denle like, señores. Mira qué felicidad a ese pana. Paulino se coló. Paulino se coló a los Kevin Durant, señores, para ganar un título. A los Kevin Durant. Y tenemos al comisionado que ha cambiado el béisbol, Ron Manford, señores. Y le entrega el título de Serie Mundial al dirigente Chapulín Colorado. ¡Let's go! ¡Ay, qué cosa! ¡Let's go! Mira eso ahí. No, 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 ahí lo vas a caer. ¡Ahí, ahí! Muy duro, señores, eso. ¡Let's go! Serie Mundial 2036. Vamos a ver si nos dan el MVP, señores. Vamos a ver si nos dan el MVP. Aquí no sale eso. Fuimos jugadores del partido, pero ok. Vamos a chequear afuera, en el menú principal, los numeritos. A ver a quién le dieron el MVP. Yo sé que de la Serie de Campeonato yo fui el MVP. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Vamos a chequear. Mírenlo ahí. ¡Felicidades! Minnesota ganó la Serie Mundial. ¡Let's go! Dame mi dinerito extra, Ramón. Por lo menos 100 mil es tú por ganar la Serie Mundial. Ramón va a dar algo. Sí, sí. Me búcalo. Diego, gracias por seguirme. Ok. Vamos a chequear lo que viene siendo esto. Los awards, o como se pronuncie. No ganamos el MVP. No ganamos el MVP. Lo ganó Diego León. Pero, ¿y cómo así? De que batiando 500 con dos remolcadas. Batiando 500 con dos remolcadas. Y yo dije honrón. En el primer juego yo metí tres honrones. ¡Qué robo! ¡Suscríbete al canal!